Primera vez que lo hago desde la tablet, no suelo hacerlo en la tablet nunca, entonces no sé cómo irá la cosa. Espero que bien. Vamos a hacer el regalo de una amiga que hace tiempo tendría que haber hecho ese regalo, pero bueno. Como soy así, se me olvidan las cosas un poco. Si lo giro se verá mejor. A ver, sí, así se verá mejor. No estoy acostumbrada a dibujar así, así que me va a tocar dibujar así. Vamos a dibujar este gatito de aquí, esta gatita tan linda, solo que no será todo. Vamos a dibujar solamente lo que es la cabeza. Un poco más. Esto lo moveré un poco así. Un momento que quiero saber que se escucha bien. A ver, se escucha bien. A ver. Ay, sí, demasiado bien. Bueno. Vale, vamos a hacer este gatito. Hace mucho que no dibujo gatos. No estoy acostumbrada a dibujar gatos. Solo dibujar más dragones y lobos que gatos. Entonces, pues, bueno. Solo dibujar gatos cuando dibujo a su personaje. O algún que otro personaje que tengo yo también de gatito. Pero, bueno. Pocas peces, la verdad. Cago en todo. Vale. Y entonces... Este gatito hay que dibujarlo así. Un segundito. Es verdad que eso se derogó. A ver. Entonces dibujamos la cabecita. Una ronda para pasar la cabecita. El boruto. El ojito por aquí va. Y el cuello que irá por esta zona. Más o menos. Saremos acá. Y te la haremos un poco inclinada. Así. Vale. El cuello que es un poco así. Y así. Estoy como un poco inclinadito. A ver. Luego lo haremos peludito. Y ya está todo por saco. Le haremos unas orejitas lindas por aquí. Y ya está. Arreglo. Y ahora... Y ahora... Con este dibujo no creo que me vaya a tardar mucho. Me tardaré poco si eso. Voy a ir viendo también como es ella. Es un poco peluda. No es muy peluda que diga. Es un poco peluda. Entonces le haremos las orejitas. Entonces le haremos las orejitas. Lo haremos así. Y así. Entonces... Tiene telaje por dentro de las orejitas. Esto me sirve, pero a ver. Ahora mismo no me va a servir tenerlo así. Así. Un poco de telito en sus lindas orejitas. Y así. Y este... Se lo haremos así. Ahí está. Perfecto. Ahora... Seguiremos con lo que es la cabecita. Y la narizita. Ya de esto del cuerpo ya... Ya haré que quede un poco más mejor de lo que está quedando. No sé dibujar gatos. Ya lo he dicho. A ver. Entonces la naricita. La naricita la haremos con cosas así. Ya que ahora estoy haciendo un poco grandecito todo. Y así quedará... La naricita de este... De esta gatita. Que luego ya seguramente acabaré arreglando porque... De seguro que al final ni me gusta. Como quedó. Ay, bueno. El cuello de esta parte me gusta así. Y ahorita para esta parte se daría así. Más o menos. Luego ya lo cortaré para que quede mejor. O si no, con el pelo a lo mejor le queda bien. Entonces. Le haremos por aquí lo que serían los bigotitos. ¿Ya los gatitos? Todos los gatitos tienen bigotes. Por todos lados tienen bigotes. Son bien pichas hermosas estos gatos. Y ahora lo dibujaremos del ojito. Que va a tener así cerradito. Y así. Vale. Un poco más pequeño el ojo porque no me gusta. Vale. Entonces quitamos esto. La gata quedaría más o menos así. Ahora toca arreglarlo todo. Y veamos que le podemos... Ay, me equivoqué. Arreglitos que le vamos a hacer. En la cabeza, por ejemplo. Parte de aquí. Y se la voy a hacer un poquitito. Más abajito. Vale. Aquí no. Sería esto un poco más paradito. Así. Ahora sí. Ya parece más un gato. Para el cuello ya eso no me preocupo tanto porque luego se va a tener que recortar igual. Así que... Y ahora lo agrandaré de tal manera que quede bien como debería de quedar. Como está. Hacemos todo. Y le haremos esto. Así. Perfecto. Y eliminaré esta zona de aquí. Más o menos quedará mejor ahora. Sigamos. Ahora sí. Detallitos. A mí me gusta hacer los gatos peluditos. Porque los lobitos y demás. Entonces... Le vamos a agregar pelito. Así. Un poco de pelito por aquí. Y por aquí, ¿no? Ya eso sí lo vamos a respetar. Bueno, un poquitito así. Y ahí te hace de... Me gusta mucho que sea así peludito. Y ahora me hace un pequeño colmillito. Ah, no queda bien. Y ahora el ojito. Esto creo que lo tiene así. Y ahora sí le vamos a hacer la parte del cuello. Que es un poco peluda. No es muy peluda. Pero... Es personal. Bueno, pues le haremos un poco el pelaje. Y así que sea bien peludito. No porque hay que pasarse mucho. Tampoco es que sea muy peludo. Su cola es más peludita. Incluso. Pero bueno. Un gato peludito. A lo mejor si el cuello no hace algo tan peludo. Porque no queda tan bien. Entonces vamos a mejor respetar el diseño del personaje. Y cerraremos. No cerraremos tan peludo. Así. Y esto sí. Así. Y esto sí. Y así queda mucho mejor el gatito. Bueno. Gatita en este caso. Y hacemos esto de los bigotitos. Hacemos los bigotitos. No será que por aquí arriba también tenía. Pero ya no se los dibujó. Tampoco lo dibujó los bigotes. Se dice que los gatos tienen por aquí también como unas cositas así. Luego ya veremos si se lo quito o se lo dejo. O se lo dejo. Todavía no es seguro. Y así podemos agregarle lo que sería el peludito de por aquí. Así. Y ya estaría nuestra gatita lista para hacer el delineado. Claro está. Ahora le damos a otra capa. Donde pondré el delineado. Esta la pondré así. El delineado. Lo suelo hacer con este pincel. Y dependiendo de lo grande que sea el dibujo, lo hago de una manera o de otra. Tamaño de pincel o de otro tamaño. Por ahora este ya me está bien. Y lo hacemos así. Los pelitos. Así. Así. Después de este gatito tengo que hacer otro dibujo más. Bueno, ya tengo muchos dibujos por hacer. Pero estos días van a ser seguramente directos de dibujos. Algo que otro día de directos de juegos también. Para no hacer solamente de dibujos. Pero la mayoría seguramente sean de dibujitos. Me gusta hacer así el delineado. En mi opinión queda mejor. Ya luego. Depende también de la gente. Me gustará más el delineado de una manera o de otra. Pero a mi gusto me gustó más así. Ahora usaré un pincel más chiquitito. Para hacerlo de dentro. Así. Recuerdo el último dibujo de este gato. No me había salido tan bien como ahora. Este dibujo me ha salido mucho mejor que el último dibujo que le hice. Así que se van a venir dibujitos antiguos. Y los voy a rehacer en directo también. Pero primero voy a terminar los que estoy haciendo. Los que tengo por hacer. Porque no son poquitos. Aparte de este y el otro que tengo por hacer. Creo que dan es 22 más. El otro no puedo hacerlo en directo por cositas. Me parece que solo queda uno. Que será el regalo de mi mejor amiga. Y ya luego. Serán dibujitos que haga. Porque de arte personal. Ya no serán para nadie más. Sino que será más de arte personal. Más y más que también quiero darle cariñitos a mis personajes. Que casi no les estoy dando cariños. Y tengo muchos personajes que se merecen cariño de una vez. Entonces terminaré estos dibujitos que tengo por hacer. Y luego tocará dibujitos para darle cariño a mis personajes. Ahora con el pincel más fino. Creo que dos quedará bien. Haremos los bigotitos. Así. Y esto así. Y así. Y tendremos a nuestro gatito listo. Casi listo, perdón. Me faltó aquí un poco de peludito que le puse. Un poco de pelito. Y así quedaría nuestra linda gatita. Para mi amiga. Espero que le guste. Cuando se lo entregue. Ahora toca. Uno de mis momentos favoritos. Que es pintar. Me encanta pintar. Entonces vamos a coger los colores. Que serán. El blanco para las orejitas. De una ya lo pintaré. Entonces es blanco para las orejitas. Y un poco por aquí. Que también tiene como blanquito. En realidad tiene como una mancha blanca. Casi no se le nota. Pero tiene como una mancha blanca. Aquí en el ojo. Tiene como una mancha blanca. Así. Vale. La he cagado. Perdón. Así. Y otra. Aquí. Así. Así. Más o menos. Sería así. Y entonces tiene las orejas que son blanquitas. Para pintarlo. Así que no uso este pincel. Porque no me gusta. Me gusta más este para pintar. Le damos el relleno. Y así quedaría. Voy a hacer varias cápitas. Le pintaremos. De color grisáceo. La marca que tiene arriba. La tiene aquí arriba. Es para hacérsela. Así tampoco. Porque no quede bien. Entonces lo haremos con el areógrafo. Como lo hizo ella. No. 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 Le haré el pincel más fino. Con un pincel más finito. A ver. Un poquito menos. De goma. Vale. Mucho mejor. Y ahora. Le pintaremos. La narizita. Que tiene la narizita marroncita. O sea negrita. Grisecita. Eso de ahí arriba. Se lo pintaré ahí. De este color. Y lo que queda. Ya sí que sería del color del gatito. Busque sombra. Vale. Y ya lo que queda. Olviden ese dibujo. Vale. Olviden tampoco. Está hecho por mi. Por mi pareja. Que la verdad es que le quedó muy bonito. Es uno de mis personajes antiguos. Lo hice con una base. Hace muchos años. Y pues por decirlo de una manera. Lo rehice de una manera que me gustó. Y pues voy a dejárselo como nuevo diseño. Entonces. Aquí lo tengo ahora. Vale. Voy a eliminar esto. Este lo voy a eliminar. Y este lo voy a eliminar. Y este lo voy a dejar aquí. ¡Ay no! Paciencia. 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 No me acuerdo cuál era el color de antes. Así que. Tendréis que esperar un momento. ¡Ay no! Que no puedo hacer eso. No pasa nada. Ahí veis algunos de mis dibujos también. Perdón. ¡Ah! ¡Qué estrés! Me estoy estresando mucho. Vale. Ahora voy a hacer. Cogemos el color. Y pintamos el cartel. ¡Ahora! Aquí no pasa nada. Y pintamos esto de los picotitos así. Ahora sí. Arreglado. No lo he arreglado. ¡Ay! No pasa nada. No lo quiero. Vale. Ahora. Como está mirando hacia arriba. Lo que haré será un fondo. Con el degradado. Ya me he equivocado. La última vez ya he usado este color. Así que no voy a usar este degradado ahora. Lo cambiaremos. Por. Por este. Y se lo haremos un dibujito de noche. Contemplando la luna. ¿Vale? Perfecto. Como tiene que ser brillo de luna. Y la luna suele ser blanca. Lo haremos así aquí. Y le haremos unas líneas que irán para arriba. Aquí. Irán. Así. Y le haremos unas líneas que irán para arriba. Ah, sí. Claro, esta vez ya lo tiene que ser estrellado. No puede ser no estrellado. Vale. Estas estrellitas no me gustan tanto. Usaremos. 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 Lidio, ropa. Calenas. Yo veo por aquí alguno. Este. A ver cómo queda. Así queda bien. Un cielo estrellado. Perfecto. Ahora. Juntamos esto. A ver si se lo dejamos así. Y si yo ahora hago unas cosas así. Que solamente lo haré para. Tener una idea. De cómo queda. Entonces. Ir a ir aquí. Tengo que interna. Esto es algo que le han puesto nuevo a la aplicación. Entonces bien, bien. No sé cómo funciona. Y no me acuerdo dónde era de más. Capa. No, creo que era en edición. Sombréado automático. Colorear. Pero había una para convertirla de noche. Ah, no. Pero creo que era en sombréado automático. Ay. Pero bueno. Me suena que era aquí. Y entonces aquí hace esto. Pero yo lo quiero para la noche. Y que vaya de aquí de la luz. Y más o menos se sabría. Donde tendría que ir la sombra. Para que se vea bien. Claro está. No. No. Gracias. Aquí puedo cambiar los tonos de color. Aquí puedo cambiar los tonos de color. Bueno, da igual. No, lo vamos a hacer así. No me vale la pena. Prefiero hacerlo poco a poco, a mi manera, y a tomar por saco. ¿Sabemos qué lazos del viene de ahí? Entonces, esto tiene que ser más oscuro para esta zona. Entonces, lo hacemos así. Por aquí también debería ser un poco más oscuro hacia la zona de allí. Y más clarito hacia la zona de aquí. Y ya está igual. Y ya estás más clarito hacia la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Y ya está igual a la zona de aquí. Gracias. 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 Por aquí Le haré algo de sombra Ay no Ya estoy cagando Perfecto Con poquito a la orejita también A esta orejita Y por esta zona de aquí Ahí está Y ahora las luces Las luces se las haré Desde otra capa Para que queden mejor Que eso ya sería Toda esta zanita de aquí Bueno igual Por alguna razón me lo pinta todo Como estaba en todo Y así Perfecto Le haré por aquí también Lucecita Para esta zona de por aquí Le haremos un poco también Y así quedaría con las sombras Y luces Y le he estado totalmente Lo acogado No sé si le pide Lo acogado Vale Ahora Con esto Hacemos así Quitamos la sombra Y le pasamos Un 정도 Un shown Unеры Y luego Un 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 Y así. Y ahora. ¿Cuál es esto? Ponemos esto y le tenemos las sombritas. Vale, sale un poco más grande porque si no me queda ahí. Y así. Vale. 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 enfocamos más hasta el día y ahora le ponemos más luces y así queda entonces así y así ya está bien así esto quedaría así así queda más bien horrible que otra cosa ay no, que estoy haciendo ahora ahora haremos una cosa una cosita así no, quita no quería hacer eso no, haré una cosita así lo haré así y lo pintaré todo de un tono de este tono lo pondré en duplicación bueno que conste que estoy probando vale no sé tampoco queda tan mal pero ese no es el esta no es la idea me cago en todo a ver encontrarle la manera de hacer que quede bien no multiplicación y vamos a por lo haré así y así quedaría voy a volver a empezar porque no me gusta como queda vale ahora esto se lo voy y ahora aquí y esto vamos a poner de la firma de agua y todo para que ya quede bien una firma por aquí hay un youtube ya que tendremos el dibujo ya terminado para mi amiga espero que le guste y se lo enviaré en cuanto en cuanto cerre directo ahora lo guardaremos vamos no pasa nada no se da nada arriba y ahora vamos a crear uno nuevo para lo que voy a hacer tengo que empezar para el siguiente dibujito y y y y y y y perfecto ahora voy a buscar ahora voy a buscar al personaje del cual voy a dibujar y 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 por último lo que sería la colita y 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 pero si hubiera que nos parara vale, venga y ahí sería así así irá no lo hagáis mucho caso no, va al revés tocaré será mover esto ya, entro en su historia así ya y por aquí le haremos el otro poquito entro, le haremos aquí que será ser así de aquí vale esto lo guardaré irá la cosa así y esta así y esta y así y este y así y luego la otra aquí y aquí y este iría y este y más o menos sería su otra patita más o menos luego ya la arreglo por aquí tendría una de las hadas por aquí tendría una de las hadas que simplemente y este bueno y ahora la otra y dígan más una y y y ahora estaría lo que sería un cojínito Se lo dibujo así Primero dibujaré otra cosa Le dibujaré las orejitas Y el morrito Y le dibujaré una pequeña dialita Y el ojito iría por esto Gracias por ver el video Y así quedaría la pequeña dragoncita La verdad es que me está quedando muy tierna Bueno, para ser la primera vez que dibujo Un dragón así chiquitito No queda tan mal como yo lo esperaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, ahora Seguiremos Con su familia Pero antes un momento que tengo cosas Ay, te han pasado cosas ahora Gracias por ver el video Empezamos con la nubisita Empezamos con la nubisita No, vale, vale, está bien, está bien Vale, ya sabes que se me había ido El director caleta Y he visto que no se ha ido El director caleta No, vale, está bien, está bien, está bien, está bien Perfecto, perfecto Perfecto, un cuernito que tiene por aquí Vale, la orejita no No, no veo que tenga No va a tener Vale, creo que sí que tiene Pero El dueño de la dragona No se las dibujó El dueño de la dragona No se las dibujó Porque tiene Porque tiene el cuerno roto Y el otro cuerno roto Y el otro cuerno roto Y el otro cuerno roto Y aquí tiene Una pequeña actriz Un, dos, tres Gracias. Gracias. Esta tiene tu aso. Y a traficarte. Bueno, es una dragona que ha sufrido bastante. Las alas. Vale. Voy a dibujar de una. Tengo que dibujar. Ahora. ¿Por qué? No. No. y hacemos Gracias. 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 Estas así y estas así y así Y por aquí tiene un ab…. Una blujerita así y así Le atrae lo que tiene otro blujero Y así Y así ahora voy a hacer lo que sería le vamos a hacer los bracitos aquí ahora voy a hacer y ahora tiraremos el otro que para hacerlo a ver como hacemos esto creo que hay una manera de mover el otro pero ya adiviné cómo hacerlo este aquí vale creo que lo he hecho mal lo haré mejor así gracias pero que sirve muy bien para hacer estas cosas gracias 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 desde hacer la cola voy a hacerle las partes gracias 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 Gracias. Ahora lo hacemos así y aquí tendría que quedar la otra patita. Estas patitas también tienen alguna patita de cicatriz y ahora sí le hacemos lo que es la colita. ¿Y cómo se supone que aquí sería la punta? ¿Sí? Sí. ¿Ya está subiendo? Bueno. Bueno. Y así. Bien. 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 Y así. Y así quedaría la parte. pequeña dragoncita que acabamos de hacer no que esto de las olas ahora si, muy bocha y tenemos a la pequeña dragon ahora la pasaremos al delineado me gusta bastante dibujarla aunque a lo mejor el cuello se lo hago un poquito más mejor y y y así y Gracias. 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 Dejaré el directo porque necesito coger el color y demás cosas y ya. Entonces lo terminaré de pintar mañana, pero sí que haré el delineado ya en directo. Gracias. 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 Perfecto. Ahora podemos hacer el delineado más chiquito, que creo que con este ya estará bien para hacer los detalles más pequeños, y esto así, lo que es por dentro de los cuernos sí que lo dejaré para después, con un pincel más pequeñito, este es el de la nariz, por lo pobre ha querido bastante. Y así, todo enfadado escupiendo. Antes de eliminar el boceto, claro está. Bueno, perdón, el boceto no, el sketch, revisaré que se quede bien, no voy a hacer nada. Y lo dejaré como estaba, así, esto así, esto así, esto así. Ya está, así, porque tiene unos agujeritos. Me parece que por ahí es de donde sale su poder, algo así, con todo el dueño. Y esto así, esto así. No. 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 Una vez cuando es solamente repasar ya es mucho más fácil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No.